Roxana, ¿así que los maestros darán clases en la escuela y también darán clases en Zoom al mismo tiempo? Muy buena pregunta. Yo sé que muchos padres se preguntan lo mismo y también los estudiantes. Déjenme decirles que es muy importante que entreguen su survey o encuesta para hacernos saber si van a volver a la escuela o si piensan seguir en casa porque vamos a necesitar esa información para organizar los grupos de estudiantes, los estudiantes que van a seguir aprendiendo en línea. Déjenme tomar esto por parte. En primaria, si su hijo va a aprender en la escuela y hay suficientes estudiantes para formar toda una clase en la mañana, entonces ofreceremos esa clase. El límite en cuanto al número de estudiantes que pueden regresar estará basado en el tamaño del salón porque debemos mantener los protocolos de distanciamiento social de seis pies o dos metros. Estamos visitando cada una de nuestras escuelas y cada uno de los salones para determinar cuántos estudiantes pueden caber en cada salón. Tenemos que ver el tamaño del salón y ver cómo vamos a poder estar lo más seguros posible. Quizás haya escuelas que tengan suficientes estudiantes para tener una sesión en la mañana y otra en la tarde en línea. Todo se determinará en base a lo que respondan los padres sobre cómo quieren que sus hijos regresen a la escuela. Eso es en cuanto a primaria. Ahora, para las secundarias y preparatorias. Es por esto que los hemos organizado en cuanto al advisory, pues estas clases generalmente tienen 20 estudiantes. Así que creemos que estos grupos pueden ser estables en la escuela. Y ya estando en ese grupo, los estudiantes podrán reunirse con los demás estudiantes en sus clases, no importa si están en la escuela o en casa. Por supuesto, aún hay preguntas. Por ejemplo, ¿cómo voy a tomar mis clases de educación física de esa forma? ¿Cómo voy a poder ir a mi clase de baile? Quiero que sepan que estamos trabajando arduamente con los directores de las escuelas y con nuestros sindicatos para poder responder específicamente a esas preguntas. Lo más importante es recordar que si usted tiene cualquier pregunta, debe hablar con su director, pues ellos podrán responder cómo serán las cosas en su escuela.